¡Bravo! ¡Siempre vivos! Seguimos junto a ustedes aquí en Canal 13 y hoy inauguramos un nuevo capítulo de Sigamos de Largo de una manera muy especial. Primero queremos presentar a un caballero que será el próximo presidente de un partido político no creado. Queremos saludar al majestuoso Felipe Fuentes. ¡Felipe! ¡Increíble! ¡Bienvenido! ¡Obvio que sí! ¡Una maravilla! ¿Pero es el único invitado? ¡No! Tenemos una súper sorpresa, Marcelo Marco Felipe. Ella es una mujer encantadora, es una gran artista, es renacentista. Hoy no viene sola, viene acompañada de una señorita que se llama Francisca y otra que se llama Valentina. ¡Ella es Francisca Valenzuela! ¡Sigamos de Largo! ¡Bienvenida! ¡Au, ya, 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 ya! ¡Uy, ya, ya, ya! Trágame, trágame, tómame, 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 tómame Amor y seré la cicatriz que tienes sobre la rodilla Yo quiero ser la que escala contigo hasta la cima Quiero ser el sudor que corre por sobre tu espalda Voy a ser la que está lista y cargada Quiero que esto convence y que ya no te detengas Y que me tires el pelo y que me chupes las Hagas conmigo las cosas que nunca has hecho Y buscar la manera de meterme adentro Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 trágame, trágame, ay, ay, ay Tómame, 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 tómame ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Muchas gracias! ¡Infelible! Muchísimas gracias a los tres. Queremos recibir en esta oportunidad, sigamos de largo, a Francisca Valenzuela. Muchísimas, muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias, Francisca. Pero aquí viene... ¡Fantástico! ¡Oye, extraordinario! ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué tal? Por favor, a Francisca. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! 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 ¡Feliz de acá! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Oye, un saludo. Un saludo a Francisca, por Felipe. Por este nuevo sencillo. Gracias a ustedes. Sin duda. ¡Felicita Francisca! Oye, y la gente nos puede seguir, fíjate, esta conversación animosa, destacada, con Muertes de la Lengua en SDL. Hashtag Muertes de la Lengua en SDL. ¡Claro! Y en arroba sigamos de largo, 13, en el Instagram, participa por entrada para la película ¡Mi ex es un espía! Oye, y tiene que ver, por favor, tomemos esto. Tiene que ver esto de Muertes de la Lengua porque vamos a conversar con Francisca, con Felipe, de un montón de cosas. Pero la idea es, no tener ningún atascos, sino que hablar de todo lo que seamos. La canción está increíble, vamos a hablar de la canción de tu nuevo disco y todo. Pero hay un tema que ha estado durante el día, especialmente a los amantes de la música, circulando y tiene que ver con un aniversario importante. Con un artista que además traspasó muchas fronteras. Que fue un artista que de verdad se atrevió a un montón de cosas que nadie antes. ¿Habrá un poquito de Juan Gabriel? Juan Gabriel. Mira, se emocionó. Sí, Cocha más pechocha, Juan. A dos años nos dejó. Pero es su programa, yo no quiero hablar de él, por favor. No, el día está muerto. Te escuchamos. Cocha más pechocha. Hay gente que dice que no está muerto, ojo. ¿Cómo ve que ya son? Ah, sí, pero ¿cuál es esa conspiración? Yo no he escuchado. ¿Dónde está? Ah, no, salió el mal ayer hace un tiempo diciendo que había recibido mensajes de él por WhatsApp. Diciendo, estoy acá, mi vida. Tal vez está en ese, está igual una que se cayó como en un foso. Sí, todavía está ahí. No sabemos, no sabemos. ¿Por qué te gusta, Juan Gabriel? ¿Por qué me gusta? Porque es un artista, o era un artista, o sigue siendo un artista, muy resuelto. Y dijo una frase que una vez me marcó mucho, que cuando le preguntaron sobre su homosexualidad, él respondió muy sabiamente que lo que se ve, no se pregunta. Ah, claro. Así que, una persona muy seca, muy sabia. Es papelera, ¿no? Lo más cercano a... Sí, tenemos la de Luis Miguel acá, pero me falta la de Juan Gabriel. Con esa frase. De todas maneras, lo que se ve, no se pregunta. Y lo más cercano al liberache que tuvimos en Latinoamérica. Sí, de todas maneras. Qué hombre más seco. Oye, Frank, ¿y a ti qué te pasa con ese? Hay que tener cuidado, igual, tú estás mordiendo la lengua. ¿Qué te pasa con la figura de Juan Gabriel, que es un artista, pero también es un ícono, ¿no? De tantas cosas. Es un ícono. O sea, aparte, es un gran, gran cantante. Es un gran, no sé, alguien que tiene aparte una cara tan longeva. Yo creo que eso también es muy valioso. Y es muy difícil reinventarse a lo largo del tiempo. Es muy difícil conectar con tanta gente y estar tan dispuesto a darlo todo, todo el rato. Y yo creo que es un gran... Aparte, eso es además de decir que tiene increíbles melodías, increíbles letras. O sea, además de decir su parte artística, no tiene flanco débil, ¿cachai? Continuamente. Te voy a preguntar, ¿te sientes cercana a su música en algún sentido? Yo particularmente debo confesar que no escuchaba mucho a Juan Gabriel. O sea, de la música en español, en mi casa no se escuchaba mucho a Juan Gabriel. Se escuchaba así que lo era Estefan, los Gypsy Kings. Otra música y Juan Gabriel lo vine a descubrir como tarde. Y debo decir que lo descubrí por un cover que hizo La Joleta de Venegas, que a mí me gustaba mucho. Cuando yo tenía como 13 años. Y había una canción, que era siempre en mi mente, que la cantaba La Joleta de Venegas. Y después le leí en el librito del disco que era un cover. Y ahí llega Juan Gabriel. Oye, hay algo impresionante, porque escuchaba el otro día una entrevista de Palmenia Pizarro, otra de nuestras heroínas de la música en Chile, que hizo una larguísima y muy prolífica carrera en México. Muy bien. Quien hablaba de haber visto a Juan Gabriel todavía cuando él era censurado en los escenarios mexicanos por su condición homosexual. Y ella con mucho pesar comentaba esto, porque presenciaba a Palmenia a unas artistas que cantaban sus canciones, pero a él no lo dejaban actuar. Tú que conoces bien México, la sociedad mexicana es muy recontra machista. Él también quiebra ahí una cosa muy dura. Aparte, imagínate qué impactante que haya sentido ese nivel de hostilidad y que aún así estaba dispuesto a seguir poniéndose como a la disposición del público y el espacio público, a pesar de haber sufrido esa hostilidad por solamente el hecho de cómo él era, que en fondo es algo inaceptable, que es algo como muy contingente aparte de la conversación. Y tú que has estado viajando entre Estados Unidos, pero también en México has estado, ¿notas que allá están cambiando las cosas? ¿Tanto como aquí estamos viendo que hay cambios? Pucha, uno puede hablar solamente como de la perspectiva minúscula de la vida de uno, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que son similares. Es decir, la oleada conservadora está pasando en el mundo entero. Esta cosa del discurso del miedo a la globalización, del miedo a lo que es diferente, del miedo a la fuerza del feminismo. Y eso pasa en Estados Unidos que igual, sin duda, tiene una conversación de la integración de la diversidad mucho más desarrollada. Y es un país de 380, 350 millones de habitantes que es en su naturaleza una diversidad tremenda. Pero yo creo que están sufriendo y viviendo y luchando con las mismas cosas. Es peor incluso ahora con Trump, diría yo. ¿Tú cómo lo sientes el cambio global que está pasando? Encuentro que es un cambio que es necesario. Por supuesto. Encuentro que es bueno lo que está pasando el tema de las oposiciones, de grupos que están a favor y grupos que están en contra. Porque sería muy fome si estuvieran todos a favor. Y sería muy fome si estuvieran en contra. Está bueno el debate, pero debatamos con gente que no sea con su opinión, sino que con fundamentos más válidos. En términos de... Con mejor argumentación. Claro, que es lo que está pasando hoy día en Chile y en el mundo también, pero prácticamente hoy día en Chile es la aplicación del pajarito. Que es como respeta mi opinión, pero a esas personas se les olvida que su opinión está un poco más atrás y hay un ser humano involucrado. Entonces también hay que tener cuidado con las cosas que uno dice y uno dice porque puedo respetar tu opinión. Claro. Pero se te olvida de que no está ahí hablando de un objeto, sino que es un ser humano y ese ser humano tiene sentimientos, tiene emociones y como que puede ocupar el pijama. Ahora, la canción que acabamos de escuchar, Fran, tómame, es una canción que lanza frase y cosa también, intenta no morderse la lengua. Nos pasaron cosas con la canción. Ah, sí, a ver, ¿qué le pasó? Cuéntamelo todo. Quiero saber cada cosa. Quiero decir que he dedicado mucho tiempo y pasión en esta cosa, en esta cosa. El otro día me hicieron, espera, de hecho el otro día fui a una radio, muy bacán, tuvimos una entrevista, así que, y me pidieron que recitara frases de mis canciones, tal cual, así como he dedicado mucho tiempo, energía. Es que hay que decir una cosa, nosotros somos fanáticos tuyos, pero por una razón casi tangencial, porque con Marcelo y también con Sergi, hay que decirlo, escuchamos la música permanentemente por nuestras hijas. Porque de ahí, de tu primer disco, empieza, oh, y escuchamos uno de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Entonces uno, claro, uno ha empezado a tener una especie como de amor profundo por tus canciones, porque desde ahí nació una cuestión muy potente para ella, que fue como la primera cosa como más feminista. Ay, qué bacán, muchas gracias, Juan. Bueno, por favor, nos emocionamos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué le pasó a él y no a su hija, es demasiado avanzada, es demasiado avanzada. He dedicado muchos tiempo de energía y pasión en Instagram. Este esisen apropa de hija y está para ti, Marco. Igual que tú me dices eso, esto no es para mí, esto no es para mí, esto es para la sobrina, para la hija, para no sé qué. tómame es una declaración de principios de una u otra manera no o no yo creo que más que una declaración de principio así con esa severidad o rigor es más bien una canción coquetona calentona obviamente pero sí pop o sea no tener yo no tengo mayor pretensión que es una canción de pop entretenida pero sin duda viene como plasmado ahí una visión de vida igual y una perspectiva esto de gozar sin culpa cosas sin culpa el decir siempre siempre gozarte sin culpa o es un cambio yo creo que el gozar sin culpa no sé si es el cambio el cambio es el gozar sin culpa el cambio es la seguridad y la autoestima yo creo que eso esta canción yo no sé si o sea no sé esta canción no sé pero esto el hablar de un tema como este hace cinco quizás o diez años no sé a los 20 uno igual si bien puede tener perso y todo igual uno hay temas especialmente para las mujeres creo yo de seguridad y de desplante y de autoestima que son una gran lucha constante si yo creo que esta canción más que nada es como decir yo puedo ser una una mujer o una persona da igual hombre mujer que tiene seguridad y tiene una se planta al mundo de una manera pero eso no significa que quiero hacerlo solo o sola verdad yo te invito a participar porque juntos es más rico estamos todos los mismos te invito a mi mundo te invito a mi mundo hoy el vídeo está muy bueno hay que bueno mucho sí donde fran es la directora no sé qué es felipe tú crees que las mujeres chilenas están disfrutando sin culpas y no sólo las mujeres en general todos los chilenos yo creo que las mujeres siempre han disfrutado solo que ahora hay un poco miedo de decir las cosas que pienso porque antes seguimos viviendo una sociedad muy machista que es como las mujeres no pueden hablar hablo yo yo decido por ella y yo hago las cosas que quiero hacer te invito a las cosas que yo quiero hacer y ahora hay una rebelión que si no digamos rebelión porque la gente se asusta mucho la rebelión hay un empoderamiento social que mucha gente se está sintiendo parte de grupos que antes no existían y voces que no existían también es porque están se está escuchando o sea esta cosa como es muy cómico pienso porque de una manera es como si fuera radical lo que se está pidiendo o diciendo y en verdad no es radical siempre ha existido simplemente ahora es como va que innovador o que revela este concepto o esta lucha o esta visión y en verdad es como no no ustedes por fin se callaron muchas gracias ahora tú decías que hay una especie como de resaca nueva que tiene que ver con trampa tiene que ver con un montón de cosas con la globalización creo yo es decir yo no soy experta aquí y aquí pueden tener un invitado muchísimo más experto aquí sentado yo creo que esta idea de que está el mundo es tan grande tan intenso a mí me pasa como ciudadana como persona, que uno dice, ¿qué más puedo hacer? O sea, como que quiero leer, quiero informarme, quiero participar, pero también no quiero participar y no quiero saber porque después digo, no sé, me siento culpable, puedo hacer más, lo que estoy haciendo es irrelevante, o sea, no estoy en Siria, no estoy pasando por hambre, pero al mismo tiempo también yo puedo tener mis dificultades o cosas así. Y el mundo, uno ahora escucha el sufrimiento, digamos, o la complejidad de todos lados. Ah, pero pasa un tema con la culpa, porque tú decís como este tema de gozar con culpa, pero todo es como culpable, o sea, vaya a tener la botella de plástico y decís, ¿qué hago con esto? Y tenés la botella de plástico y es reciclable. No, siempre la pila, ¿qué hago con la pila? Y es una cuestión terrible. Todo es como una cosa de culpa terrible, ¿no? Y todo tiene que ver con el cuerpo también, ¿no? Todo tiene muchas cosas de las que discutimos hoy día. Y todo tiene una vuelta. Ahora está este caso de la AC Argento, que fue una de las primeras que le anto la voz, el Michu, y ahora parece que ella misma me parece, al parecer, él lo está acusando, este joven que está ahí, en que la abusó de él, pagaron plata para que no hablara. ¿A la AC Argento? Sí, po. A ella la están acusando de haber abusado de este joven cuando tenía 17 años. Y a Anthony Bourdain le habría pasado una cantidad de miles de dólares para evitar que hable. 300.000 dólares. Entonces, ¿esto podría afectar el movimiento de que una figura como AC Argento, que era como la ¿está ahora cuestionada? Yo creo que no. Para nada. Yo creo que, o sea, es que primero que no está hablando del movimiento, no de una persona, y uno no puede pedirle perfección a una persona, y que una persona apoye una causa no significa que no es un humano con contradicciones también. No estoy justificando lo que pasó o no pasó. Yo no sé. Es decir, me acabo de informar aquí, en este programa, muchas gracias. No sabía. Yo te puedo contar, 17 años, Jotero Barça. Jotero Barça, todo. Pero sí, en el fondo, es simbólica, sin duda, porque fue una de las primeras, como tú dices, que salió en la primera línea contra Weinstein, que se convirtió en este símbolo de un movimiento. Y además, uno dice, si no pasa en una industria como la cinematográfica en Hollywood, que es de un privilegio y una visibilidad, y supuestamente un futurismo o un progresismo, de ese que queda para el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, sí. No, pero no tiene que ver con su calidad de víctima. O sea, una cosa es que hizo lo que hizo, pero otra cosa es que igual le pasaron cosas así, claro. Sí, y parte de que sea un movimiento feminista, el Me Too, también lo que decís tú, es un ser humano, pero llémoslo al caso, por ejemplo, Nacional. La ex esposa de Nivaldo. ¿Cachai? Pasa lo mismo, como, ah, las mujeres se están matando, ¿qué pasa con las feministas y las feminazis? Como que nadie está avalando un suicidio, sino de como, sea hombre o mujer, no significa porque sea mujer, todas las feministas, ¿cachai? Felipe, ¿qué te pasa con la sensibilidad? Porque, por ejemplo, hoy día se armó un escándalo con un video de la que el Calderón por una campaña publicitaria. De chicle. En la cual, porque ella sale con poca ropa y como seduciendo a un flaco y todo. Y eso generó una controversia. Muchas feministas, no sé de qué sector del feminismo, señalaban que era una cosificación del cuerpo. ¿Cuántas que hay un tono un poco exagerado? Sí, ella lo hizo con su conciencia, está súper valido. Como que creo que cada uno es dueño de su cuerpo y puede hacer la representación gráfica de su cuerpo, como quiera, sea hombre, sea mujer, sea trans, cisgénero, lo que quiera ser. Pero si ella no lo hizo obligada, denle, ¿cachai? Pero sí, yo creo que quiero decir algo. Yo no sé nada de estas noticias, porque no estoy al tanto, aparentemente, nada. Ya, no te hayas perdido nada tampoco. Estoy a llamarte, en verdad, no sé si son noticias o no realmente. Creo que también es como un poco las cosas que suceden y que la gente comenta en contingencia. Pero lo que sí quiero comentar, que estoy llegando así tarde a la noticia, pero el tema de una campaña publicitaria, lo que yo creo que nosotros, por ejemplo, y yo siempre hablo mucho del tema de género y así, es el tema de la diversidad de representación. Que hay una chica guapa, seduciendo a alguien en sostén o en pelota, como tú quieras, bacán. Si es con su consentimiento, si es con su claridad, su dueño, su cuerpo, etc. Sin embargo, que a mí, como consumidora, o como consumidora de entretenimiento, de bienes, de tiendas, etc., solamente me ofrezcan ese arquetipo de mujer, eso es lo que en el fondo es una lata. Eso agrede. Eso agrede, porque en el fondo también hay mucho valor en la representación. Entonces, que solamente se eleve o se levante y se visibilice un tipo de mujer y se diga, hay que ser así. Y eso, evidentemente, no es culpa de aquel calderón. Vamos, los invito, los invito a todos. Porque llegó la hora. Estamos con un consejo en la ropa. Llegó el momento. Tenemos 20 segundos para reclamar, felicitar, decir algo, lo que tú desees. ¿Partimos contigo? ¿O quieres que partamos nosotros? Bueno, parte tú. Conta tú. ¿Pero dónde queda el caballerismo acá con las mujeres? No, dale, yo necesito el ejemplo. Necesito el ejemplo. Nunca lo he hecho. Quintero o Quinteros, señor presidente, ¿por qué fue una semana después? No se arriega, no se pone. Ay, por favor, no más. No más. Eso, ¿qué dirías? Perfecto. Yo, otro ejemplo, otro ejemplo de ticto. Yo quiero desahogarme frente a compañeros de programa que previamente en el camarín nos ponemos de acuerdo de qué nos vamos a desahogar. Cada uno toma un tema y uno dice un tema y lo propone antes y lo mata. ¿Jamás? Yo voy a hablar de aquel. Y me cagó. ¡Oh! Otro, otro tema. Nos visitó el ministro español, Pedro Sánchez. Jolines, joder, joder. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El ministro, ¿no? Y la cosa es que en la moneda apuraditos pusieron naranjas para que el ministro viera la cosa más folclórica y más... ¿Verdad? ¿Verdad o naranjas? Sí, claro, apurados en la noche. Entonces, ¿por qué no pusieron higos, melones y frutillas? Claro, hubiera sido mejor. ¿Verdad? Y a Francisca. Ok, dale, Francisca. ¿Qué puedo decir yo acá en este prime time? Yo diría que era un Chile. ¿Puedo decir que era un Chile? Sí, totalmente. Que era un Chile que confía en sus mujeres. Que era un Chile donde no hay brecha salarial. Donde suben el sueldo mínimo. Donde no hay diferencia ni hostilidad por cómo tú eres. Y donde hay aborto libre y universal. Yo voy a ser super latero y voy a hacer un resumen de todo lo que dijeron acá. Mi presidente, querido presidente, ¿dónde están los tiempos mejores que me prometió y le prometió esta hermosa sociedad chilena? Eso voy a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que mencionaron antes? ¿Y qué pasa con la ley de identidad de género que se está tramitando? Sí, sí, más uno. Nos están matando todavía en las calles, por favor. Urgencia, solo pedimos un reconocimiento social. Nada más. Sí, perfecto. Ahí está. Ahora, tú sabes qué, Felipe, nosotros teníamos una sección que fue muy exitosa. ¿Cuál? Se llama M&M News. M&M News. Y sé que tú estás preocupado de hacer un programa de noticias. Muy preocupado. Así está con la oportunidad de que den las noticias ahora. Muy preocupado de todo. Tienes tu propio espacio de noticias a partir de este momento. Vía las noticias porque siempre hablamos de Santiago y como la gente... Y en regiones, ¿cuándo es el momento en que las regiones toma protagonismo? ¿Qué pasa si yo les digo Chona Challenge? ¿Qué pasa si yo les digo Chona Challenge? Chona con N, por favor, no piensen en cosas raras. ¿Qué es eso? Chona Challenge. ¿Qué es eso? Es algo parecido al Kiki Challenge, como Katy Barriga haciendo el corazón de Drake y bailando con un auto andando. Pero ahora un chileno del sur de Chile, de Osorno, tenemos el nombre acá de Francisco Flores, que hace un challenge en su carreta en Osorno, en la región de Los Lagos, con un hermoso y peculiar ritmo de cumbia. Por favor, si lo podemos ver. A ver, Chona Challenge. No te puedo creer lo que está diciendo. Yo estoy un poco preocupado. No sé si está en la nueva cueca. No sé qué va a pasar. Ahí va. Ah, no. No te puedo creer. Para, y la... Está andando, está andando. Y la carreta. Y la carreta. Y la carreta. ¿Vas tú? Va con un compañero. ¿Qué pasa? Imagínense que esa sería nuestra nueva cueca. El perro está muy confundido. Imagínate, Drake viera esto. ¿Qué estás haciendo? Es que es una ranchera. Lo ponen un video, lo ponen un video. Oye, me quiero ir al sur. Todo pasando en el sur, ¿o no? Y el guaso viene Slim Fit, ¿eh? No, francamente, francamente, Chile te amo. Como que viva Osorno, todo pasando en Osorno, como que no se escucha música en español, viva La Ranchera. Así que, Drake, si estáis viendo este programa, obvio que estáis viendo YouTube. Obvio que lo ve. Obvio que lo ve. Cati Barriga, superate a ti misma porque el Chona Challenge la lleva ahora. Oye, la Fran podría inspirarse y hacer algo de ranchera en algún momento. Que venga, que venga. Sería bueno, ¿no? La ranchera le tiene mucho power. Sí, muy melómana, muy melómana, ¿no? Sí, desafío. Vamos a la próxima noticia. Un challenge, un challenge. Nos vamos a Valdivia. ¿Qué pasa en Valdivia? Ustedes dirán como Valdivia, Festival de Cine Valdivia, un museo. La luna en pelota. La luna en pelota. Claro. Mucha cerveza. Mucho crudo. Pero no, no está todo pasando en Valdivia porque en el hospital base de Valdivia hay una situación muy lamentable con la funcionaria Carly Turra porque no se le está pagando su sueldo, siendo que por irregulares internas del hospital, siendo que Carly Turra está de postnatal y con licencia médica. ¿Qué está pasando? Toda la gente de Valdivia que conozca a Carly Turra, por favor, abrácenla porque tiene una Huawei, está con postnatal. Sí, está con una Huawei. Los niños son asexuados, no se sabe. La pelota, la pelota, la pelota rosada. Imagínate, qué miedo. Imagínate, qué miedo. Así que la gente de Valdivia, por favor, regularicen sus situaciones y esto es una moraleja para toda la gente que tiene tratos por palabra y no los valía por mail escrito. Carly Turra nos enseñó que hay que valiar todo por escrito porque no quedan las cosas por palabra y te vales de postnatal. Está ahí con licencia médica y no te pagan el sueldo. Chile te amo, ¿no? Sí. Chile te amo. Preocupante. A Carly Turra. Vámonos a Valdivia a abrazarla, Carla, este programa es para ti. Oye, pero nos vamos al sur. Vamos, vamos. Y del sur nos vamos al desierto y del desierto al sur. Así, que el Santiago no es Chile. ¿Qué es lo que pasa? Si yo les digo una vaca en el desierto, ustedes me creerían esto y se los digo totalmente sobrio. Una vaca en el desierto. Se muere. ¿Cómo se ve con tragos? ¿Qué animales piensan ustedes que pueden existir si yo les digo San Pedro de Atacama? ¿Qué animales se les viene a la cabeza? Lagartijas. Lagartijas. Una llama. Una vicuña. Una vicuña. Un cóndor. Un cóndor, una alpaca, una viscacha. Un tipo de peyote. Bueno. Yo no voy a meter esa palabra porque si no van a pensar que somos todos muy desviados. ¿Alguna vez pensaron una vaca en el desierto? No. ¡Jamás! Esto pasó antes de ayer en el desierto de Atacama. El fotógrafo Juan Leonel Molina en la cercanía del volcán Lascar encontró una vaca en el desierto. ¡Sola! 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 Caminando en una introspección personal muy profunda. Se pegó un hincho de wild impresionante esa vaca. Y acá solamente constarles que hay vaca en el desierto también. Y si ustedes van al desierto y se encuentran con una vaca o con algo que no sea del sur del norte, que le avisen al SAC o al Servicio Agrícola Ganadero o a Carabineros de Chile porque es muy peligroso. Pero ojo, solo avisen a Carabineros de Chile si hay animales. No le avisen seis tweets de sueños porque es muy preocupante y pueden llegar a tu casa. ¿Ok? Muy bien. Y nos vamos a la siguiente noticia. A Iquique. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Iquique? Cachen esta noticia que es mi noticia favorita, muy millennial, muy digital. Decomiso histórico de huevos ilegales. 34.820 unidades de huevos ilegales que llegaron de Bolivia, llegaron a Iquique. ¿Y son ilegales por qué? ¿Son ilegales por qué? Porque uno, no son chilenos, Marcelo, imagínate, hay que cuidar el país. Hay que cuidar el país, Marcelo. Hay que ordenar la casa. ¿Cómo vas a comer huevos bolivianos? Y más, encima, es mucho más preocupante. Me da lo mismo que lo hayan pillado, que lo hayan vendido por internet. Pero perdóname, ¿los huevos venían al mar? Pero sabemos si esos huevos son de gallina feliz o no. No, no lo sabemos. ¿Cómo te vas a comer un huevo que no es de gallina feliz? Muy preocupante, esta hueva es muy ilegal, así que ojo Iquique. 340.000 huevos decomisados de Bolivia, así que preocúpense nuevamente y se van a comer huevos. ¿Llegaron intactos los huevos? Llegaron intactos los huevos y ahora están intactos. Huevos resilientes. Huevos de autofición. ¿Y esos vens de Bolivia no son huevos duros? Yo no voy a hablar porque no puedo saber si se ven de gallina feliz o no. ¿No será un hueveo esto? Yo creo que es un hueveo. ¿Qué huevo? Pero esas serían un poco breves las noticias que han pasado como de norte a sur y de sur al norte. ¡Nortales! Internet, todo pasando en internet. Obvio que sí. Internet. Internet, todo pasando. Todo pasando en internet. Ahora, a mí me metió preocupada la Fran que dice, ante las noticias, no estoy al tanto. Tú estás... Estás muy preocupada. Sí, sí. Estás como enclauchada, solo en la música. No, para nada, no, cero. Pero me perdí esos tuits, son muchos los tuits. Sí. Uno se los pierde. Es un exceso. Un exceso. Uno está viendo así como hace un barrio así rápido, rápido. Sí, eso, no sé. Ahora, en Estados Unidos, ¿en qué parte de Estados Unidos en general? Estoy entre Santiago, digamos, acá y Los Ángeles, en California. Los Ángeles, California. Así es. Ya, y me imagino que está... Hollywood, Hollywood. Está en el momento que Estados Unidos está viviendo de polarización, ¿no? Sí, absolutamente. Trump tiene a la mitad a favor, a la otra mitad en contra. Sí, sí. ¿Cómo vives eso? Es interesante y digo al tiro por qué y también es terrible. Porque es muy terrible ver como la violencia y la hostilidad que valida Trump por ser como él es. Es decir, ha despertado y reactivado una bestia durmente en Estados Unidos que es racista, que es xenofóbica, xenofóbica, xenofóbica. Xenofóbica. Eso, gracias, con la X. Bien partida. Que la X es como xilófono. Me fue mal en la PSU. Xenofóbica. Ya, bueno, pero lo que quiero decir es que lo que sí es interesante, porque podemos hablar mucho rato de las cosas malas de Trump, pero lo que sí y lo que hace con la población que lo apoya, digamos. Pero lo interesante son dos cosas. Uno es que ha hecho que una población que ha vivido en su mayoría dentro del mundo de manera acomodada, se dé cuenta de que la democracia requiere trabajo y conciencia de parte de la población. Entonces, la generación nuestra, digamos, de repente empezó a despertar. Y eso, por lo menos, yo nunca lo había visto tanto de lejos como de cerca. Entonces, hay un interés en el activismo, en las causas ciudadanas, en participar. Y por otra parte, empieza el cuestionamiento de un sistema que, si bien trae muchos beneficios, también ha dejado mitad de la población abandonada. Es decir, endeudada, sin servicio de salud, sin educación. Y eso se siente. Y eso se siente. Y para la comunidad hispana, porque es donde, me imagino, te mueve. Claro, claro. Marcela, hay un ejemplo que es brutal. ¿Cómo reaccionaste tú o cómo te sentiste con el tema de los niños encerrados? Horrible, horrible, horrible. Y todos los días no se despierta y ve esa noticia. Y nosotros igual hacemos cosas con... Tengo varios amigos que son, por ejemplo, mexicanos, dominicanos, de Puerto Rico. Y hacemos cosas de gestión para la recaudación de donaciones o de plata. Y participamos en cosas allá. Y es como que no se acaba nunca igual. Es terrible. Y aparte, el tema de la deportación es real. O sea, nosotros estamos en listas de alerta. Por ejemplo, de cuando viene la gente de ICE, ¿se llama? Sí. Que es la... La de inmigración. La de inmigración. La migra. Claro. Y en el fondo hay notificaciones en los barrios ahora. Como viene a ICE, viene a ICE. En el fondo la gente ayudándose. Es impresionante la onda. Ahora, en noviembre hay elecciones. Hay elecciones, sí. Y supuestamente hoy día el Partido Republicano tiene mayoría. O sea, defiende a Trump. Pero los demócratas esperan... Hay mayoría en Congreso, Suprema y el Ejecutivo. Ahí está. Ahora, en noviembre esperan los demócratas sumar adeptos y con eso poder enarbolar un impeachment. ¿Tú qué crees? Qué bonito que sale. Reclamos a robaron.no. No sé. ¿Qué pasa con un impeachment? ¿Qué crees? ¿Podrán? ¿Lo lograrán? No sé. O sea, sí. Seamos optimistas. Yo creo que soy optimista y yo creo que hay un trabajo, y eso lo digo tanto desde mi parte ciudadana, chilena, donde uno sí es partícipe y es activo y quiere que las cosas mejoren para todos. ¿Verdad? O sea, uno tiene puntos ciegos, y yo entiendo, y vive solamente la realidad de uno. Pero es súper importante abrir los oídos y la mente y entender lo que le está pasando a toda la gente y poder construir en pos de un todo, más allá de lo que le beneficia o no a uno, ¿verdad? En Estados Unidos eso ojalá pases. ¿Tú eres tan gringa como chilena o eres más chilena que gringa? Porque tú tienes que ver con tu historia. Los porcentajes. Pero es que una cosa es que nosotros hablemos de Trump. De acá va arriba, de acá va abajo. Claro, pero es que una cosa es que nosotros hablemos de Trump y es como un tipo que vive afuera y que nos toca porque Estados Unidos es un país muy poderoso. Es una influencia, claro, claro. Pero otra cosa es vivirlo desde que tiene que ver con donde tú creciste. Entiendo, sí. Hay un vínculo, de seguro. Es decir, yo tengo una familia que es bicultural, es como mitad gringa, mitad chilena. O sea, mis papás son chilenos, mis hermanos son chilenos, pero terminaron viviendo en Estados Unidos y son primera generación allá y no regresaron. Entonces son como gringos, digamos. Yo creo que todos tenemos una cultura gringa igual, vivienza a Trump con Chile, como gracias a Netflix. Y no sé qué está pasando porque es lo mismo que pasó con Kevin Spacey, que lo sacaron porque abusó a un chiquille cuando era muy chico y él era el presidente de Estados Unidos en House of Cards en Netflix y lo sacaron. Y acá tenemos un presidente que ha hecho cosas peores y sigue estando presidente. Entonces como que lo vivimos muy cerca. Lo interesante es que Estados Unidos de alguna manera empieza como a visibilizar esta disonancia que hay. Que uno acepta la disonancia y en el fondo es como los tiempos que vivimos un poco. Heavy. ¿Cachai? Y en ese sentido estoy en Los Ángeles y yo estoy como en la mía y trabajando, no sé qué. Y fue como que uno se acuerda de lo que está pasando en el mundo y es como... Y lo que pasa en Estados Unidos... Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Y es como mejor me voy a ver tele. Así, pero ¿cachai? O sea, como que lo que quiero decir es que estoy súper de acuerdo que es solamente como con esteroides de las problemáticas globales y lo que podemos ver nosotros en Sudamérica también, agarrando vuelo y hay que saber cómo proteger la democracia, las instituciones, la ciudadanía. Oye, pero es que todas las películas que aparecen presidentes terribles en Estados Unidos son como documentos. Dale, ahora. Ah, bueno, esto. Es como un niquillo de verdad. Lo único, claro, es que aquí hay muchos chilenos presentes porque estamos hablando mucho más rápido de lo que hablamos en general. Porque está la conversación y si ustedes de otro país, lo más probable es que puedan grabar este programa y verlo más lento. Ahora, hay gente que quiere preguntarle cosas a ambos invitados. Servicio de Utilidad Pública, corre, uno. Felipe, te cuento. Tengo amigos gays y trans que son bacanes, pero todavía hay gente que los discrimina. Esto debe parar ya. ¿Cómo le podemos hacer entender a la gente que todos somos iguales? Ah, mira. ¡Muy bien! ¡Wow! La pregunta, la pregunta. ¡Wow! Vamos a empezar. Esperen, porque la pregunta es seria y la respuesta es mejor. Regresamos dentro del próximo segundo. Francisca, Lenzuela, Felipe Puentes. Aquí, en Sigamos de Largo. Volvemos. Para ti que luchas por un trato igualitario, es hora de encontrarnos. Bienvenidos todos a la Cooperativa Capel, una asociación de más de mil hombres y mujeres unidos para crear el único pisco igualitario de Chile. Ya son 80 años y volvemos a escribir la historia. Pisco, doble destilado, Capel. Estamos con dos grandes invitados. Si tuviéramos que hacer un ranking de las personas influyentes, sin duda, Francisca Valenzuela y Felipe Puentes estarían entre los primeros lugares. Es por eso que el público quiere hacerles preguntas. Corre, pregunta para Felipe. Felipe, te cuento. Tengo amigos gays y trans que son bacanes, pero todavía hay gente que los discrimina. Esto debe parar ya. ¿Cómo le podemos hacer entender a la gente que todos somos iguales? ¡Wow! Uno, gracias por serte mi nombre registral, porque ese no es mi nombre social. Dos, quiero decirte que eres una afortunada, como la canción de mi querida compañera Francisca Valenzuela, porque tener amigos gays, trans, bondage y todo lo que puede existir es una bendición. Pongámonos cristianos y es una bendición. Y tres, ¿cómo se le explica a esos seres humanos que no quieren entender? Súper simple. Todos terminamos yendo al baño y ocupando confort para no entrar a desarrollar más ideas. Así que como que es súper simple explicar eso. Somos seres humanos. ¡Bravo! ¡Contravo! ¿También tienes un consejo para la gente que no puede entender esto? A la intolerancia. No me sé quién viene a preguntar a mí. Yo así como, sí Felipe, sí más. ¿Pero tú tuviste un proceso o nunca tuviste ningún conflicto con respecto a este tipo de temas? Ningún conflicto. Pero eso es porque también yo tuve, he tenido, digamos, la suerte cósmica de nacer en un lugar donde yo tengo un hermano gay, donde tengo amigos gay, donde en el fondo la parte formativa de mi vida siempre tuvo eso. Pero eso no significa que uno se encuentra con lo que dice ella en esta pregunta. Que uno se lo encuentra constantemente. A mí me da una rabia así como en la guata, visceral, visceral, visceral. No sé cuál sería mi consejo porque una parte de uno dice, mira, hay que conversar, hay que luchar por los cambios sociales, hay que entender a la gente. Pero tú dices, no, no hay que entender a nadie. Esto es así. No se permite la hostilidad, no se permite el hacer que alguien se sienta mal por cómo uno es. Eso es inaceptable. ¿Me entendí? Como uno es suficiente y está bien, como tú dices, y aparte la diversidad y tener gente diferente a uno. Y gente que, o sea, abrirse. Por último, digamos, hay que aprender de otro. Y no tener una perspectiva en la vida. La multi-perspectiva, la diversidad es enriquecedora. Oye, y eso tiene que ver... Mira, un aplauso, se está espontáneo acá. Y eso tiene que ver directamente con esto, con lo fantástico que está pasando en nuestro país, con la multiculturalidad de los inmigrantes. También. Y también estamos haciendo un menjunje, pero increíble para este país. Estamos haciendo un pebre impresionante. Exacto. Pero eso es lo más divertido. Un pebre. Es que también es como, algunas le han preguntado como, oye, pero ¿qué se siente tener un amigo colorín? Exacto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? Pero toda esta cuestión es como de adaptación. Es como que uno recordara cuando la gente dejó la esclavitud. Y alguien decía, oye, todavía echo de menos esta idea como de pegar con el látigo. Pero para eso está la dominatrix, Marco. Sigue le dando pega a la dominatrix. Para eso está. Sí, porque el cuero negro. Yo justo te iba a vender uno. Tenemos más preguntas. Servicio de utilidad pública. A continuación, número dos. Hola, Fran. Tengo muchas consultas que hacerte. Estoy comenzando en la música, pero en verdad no cacho mucho. Y pucha, me gustaría que me ayudaras y me orientaras. A veces siento que tengo muchas ganas y poco talento. ¿Qué hiciste tú cuando te lanzaste a los escenarios para no tener miedo al fracaso? ¡Listo! ¡Oye, ya! ¡Expecto! Lo primero es bacán preguntar. Así que eso siempre se agradece. De hecho, solamente sí, a modo de anécdota. Yo a Nicole. La escribí cuando estaba empezando. Porque no sabía, no conocía a otras cantantes chilenas. ¿Sin conocerla para nada? Para nada. Así que conseguí el mail a través de un amigo común de Nicole. Ya. Y le escribí un mail como, soy Francisca Valenzuela, quiero ser cantante, estoy empezando. Quiero ser solista. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Igual que él, y le dije, tengo muchas preguntas, tú podrías tomarte un café conmigo para ayudarme. Y ella te tomó un café conmigo. ¿En serio? Sí, claro. Y nos juntamos un café y vi en mi cuaderno, en mi lápiz. Y yo empecé así como, ¿cómo se hace? Y además con preguntas prácticas también. Porque en el caso de ser solista yo he estado en bandas y en ese momento no había muchos solistas como en el circuito y era como, ¿uno cómo lo hace si no es una banda? ¿Verdad? Es como con los músicos, ¿cómo se hace? ¿Cómo uno? Ya, la cosa práctica. ¿Cómo lo práctica? Bueno, en fin. Pero respecto a la pregunta, que estaba muy buena. Yo creo que son muchas cosas. Pero partiría diciendo que para la gente que quiere ser músico hoy, si quiere hacer algo en la música más pop, digamos, o más en el espacio público, más popular, primero que nada hay que asumir que uno va a trabajar tanto en la música como en lo no musical. Creo que hay un trabajo constante que a veces no se conversa, no se piensa, que es un proceso de realmente arremangarse y decir, ok, como tengo que pensar en cómo desarrollar la imagen, en desarrollar un excelente show, excelentes canciones, en tocar todas las puertas, en armar mails, en hacer seguimientos, hay un tono de trabajo de gestión. Es una profesión que va más allá de la música. Que incluye mucha gestión. Es decir, primero que nada diría, hay que, él dice, no sé si tengo talento o no, yo creo que uno puede cultivar ese talento, es todo trabajo. Es decir, uno tiene que primero que nada sentir qué tipo de artista uno quiere ser, cuáles son las fortalezas o el sueño, yo quiero ser como tal cantante, tal otro cantante, tal proyecto y empezar a ver qué es lo que hace, cómo lo hace. Y tu referencia, Nicole, seguro que era, ¿alguna otra mujer cantante chilena te llamó la atención alguna vez? Cuando estaba empezando, Nicole y Jaira Parra eran como las más, las más fuertes, las más actuales en ese momento. Pero yo creo que, yo creo que incluso antes de eso, cuando yo era chica y yo tenía, por ejemplo, el disco, si no sé, me acuerdo, el cassette de Shakira y de Lannis Morissette y de Mariah Carey y yo abría los libros y veía, aquí hay un logo, ¿cuál es este logo? Y era como que iba a la disquería y veía como el otro logo y decía, este logo debe ser eventualmente un sello. Entonces era como empezar a entender las estructuras y todo y es un proceso largo, pero yo diría primero trabajar en la artesanía de uno, qué tipo de músico uno va a hacer, dedicarle las horas, las horas hombre, como se dice, a esa disciplina. Y después la gestión de decir, a ver, Google, ¿cachai? Yo cuando empecé, por ejemplo, iba yo a dejarle el disco a cada radio y dejaba una notita, una sobre, después le mandaba un mail, te llegó, te gustó, qué te parece, querés venir a este concierto o no. O sea, un trabajo de uno a uno constante. Hay perseverancia. Hay algo tan potente. Y además que la gente ve el resultado nomás, perdón. No, no, que es parte de lo que estás diciendo, hablábamos de Palmenia Pizarro, ¿no? Y tú hablas de Nicole y de seguro hay muchísimas artistas que te ven a ti, que están aprendiendo de ti. Y tú has hecho mucha colaboración, has trabajado con muchísimos artistas y queremos recordar una en especial a continuación. Ay, qué misterio. Están a hacer llorar heavy. Se va a correr. No. I'll see you again. So amén. Me recordar a ti. politicians違ían estar evangelizando. ¡Oh, no, que? Sí. So... ¿Cómo pasó eso? Con YouTube. ¿Cómo llegaste a U2? ¿Cómo llegaste a U2? ¿Eso fue hace cuánto tiempo? No sé. ¿Serán siete años? Sí, cuatro. Cuatro, cuatro años. ¿Fue el concierto anterior al que...? Sí, no el último. Fue un anuncio nacional que era redondo, el 360. ¿Ya habías sacado tu primer disco? Sí, sí. Esto fue ya con el segundo. Y de hecho, la historia... La historia dice así. No, no, no. Lo que pasó fue así realmente. Yo estaba en la universidad estudiando. Estaba saliendo del campus con mi mochila, así como yendo a mi casa. Y era la semana de mi cumpleaños. Y de hecho, si mal no recuerdo, el concierto de YouTube era el día que yo había hecho... Había comprado empanadas para invitar gente a mi casa a mi cumpleaños. Y me llaman de la disquera de YouTube. Y me dijeron... Está YouTube este fin de semana en Santiago. Queremos invitarte a hacer una actividad. Pero yo pensaba siempre que a veces... No sé si les pasa, pero llaman a veces de la prensa o cosas así para invitarte a comentar ciertas cosas. Entonces, yo dije... Ah, deben querer como mi opinión sobre YouTube. O comer las empanadas con YouTube. Claro. No, no. Pero ni siquiera. Yo así como... Y me dicen, mira, queremos esta actividad. Algo así como... ¿Puedes llegar al estadio nacional? Y yo como... Ya, va acá, no, Dios, ya. Y estaba así con la mochila. Fui del campus para el estadio nacional. Y llego y había como una persona esperando. Y me dicen, Francisca, pasa por acá. Y yo... Y yo, pero yo así. ¿Dónde está mi mochila? No, no, yo como... Tengo que entregar mi trabajo mañana. No sé qué pasa. Y me dicen, queremos invitarte a participar en el concierto de mañana. Pero no era cantar originalmente. Y yo... Ok, ¿qué onda? Y me dicen, queremos que tú escribas y graves la introducción al concierto de YouTube de mañana. Y yo, ¿cómo? Y me dijeron, mira, tenemos esta pista instrumental. Y te invitamos porque estuvimos investigando artistas nacionales. Y en ese momento yo tenía una canción que estaba en la radio sonando mucho. Y me dijeron, y llegamos a ti. Y nos gustó tu propuesta y tu onda y todo. Y queremos que tú escribas y graves esta cosa. ¿Puedes hacerlo? Y yo, ¿cómo? ¿A dónde? Ahora. Y abren como una puerta y es como un estudio de campaña montado en el nacional. Y yo así... Y me dicen, ¿puedes hacerlo? Y yo, no sé. Pero puedo tratar. Y si no me resulta, llame a otra persona. Y ellos como, ok, ya. Y me dieron como una obra con el ingeniero. Y grabé unas cosas que les gustó. Y me llevan al estadio afuera. Y me paran en la consola de sonidistas. Con el sonidista emblemático de toda la vida de YouTube. Que es como un Gandalf, así. Con una obra así. Ya, perfecto. Y me dice, vamos a poner ahora lo que grabaste. Y lo ponen así, play. Y todo el estudio nacional con la introducción que yo grabé. Y yo así, ahí, llorando yo. Tirita el labio. Y llega después el promotor y me dice, les gustó tanto que te quería invitar a cantar mañana. Qué bueno, qué linda historia. Y yo como, no. Y las empanadas. Y mi mochila. Y quedó como en el trabajo. Y con los invitados. Pero es la cadena de amor de la música. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por ese momento, por tu historia! Historia que estamos compartiendo. ¿Cómo nos gusta beber, Marcelo? No, estamos perfectos. ¡Más preguntas! A continuación. Servicio de utilidad pública. Felipe, tengo un grupo de amigos. Pero, ¿cuál de todos es más bajo? Buenos para el carrete, eso sí, no tienen remedio. Entonces, te hago la pregunta. ¿Cómo puedo tener amigos tan bacanes como la expresidenta Bachelet? ¿Cómo se puede lograr? Con mucha honestidad, imagínate. Aunque pueden ser buenos para el carrete, pueden ser adictos a los batidos de placenta. Pero, si eres honesto, puedes llegar a cualquier lado. Así que, honestidad, simplemente honestidad. Pero, ¿tú conociste a Michel Bachelet cuando la invitaste a este famoso sándwich? Sí, a un programa que nunca existió, que lo inventamos solamente para cocinar con ella un sándwich. Era como un capítulo solo para ese programa. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Se siguieron viendo? Después de eso seguimos en comunicaciones. Y seguimos hablando con su equipo por futuros proyectos. Y después salió el tema de la Fundación Horizonte Ciudadanos. Sí, sí. Que ustedes también estaban invitados o no fueron. ¡Echémoslo al agua! ¡Echémoslo al agua! Hay que decir que nosotros estamos súper celosos porque nosotros íbamos a ser los maestros de ceremonia y después nos dijeron, no, están invitados. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a la persona! ¡Máestros de ceremonia felices! Imagínate, están matando a los gays, que lo haga un gay antes de que se muera. Obviamente, se los están matando. Pero lo gente no ya han hecho todo. Marco era el mejor amigo de Michel Bachelet. Hasta que... ¿Apareciste tú? No, es que los gays rompen todo. Rompen familias, rompen sociedades y hasta amistades. Imagínate, con una presidenta, francamente. Oye, pero a Ginebra no te vas. A Ginebra estoy valiando pasaporte. Cuenta mucho, cuenta mucho. Bachelet tiene todo tipo de títulos, tiene todo tipo de honores y tú le enseñaste a comunicarse en el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, sí. Y todo gracias a Netflix y a las charlas TED. Imagínate, ¿cómo le explicáis a Atria la E? ¿Cómo? Con mucha saliva. Pero buena onda y muy simpáticos todos. Esto es increíble. No sé qué más puedo decir de este momento. Mira, ey, qué tierno, haciendo stand-up con la mamá de Bachelet. Cosa más tierna. Pero mira, se ve hasta muchísimo, muchísimo más joven. Oye, ¿en la fundación vas a seguir haciendo algo o era solo una alineación? La fundación tiene varias áreas y hay una de género que está muy interesante. Todo el mundo piensa como, Bachelet, y tú eres de Bachelet. Yo no soy de nadie más que de mi mamá y de mi papá, pero si se puede aportar en algo de género y si yo puedo ayudar en algo independiente. Imagínate, fui a animar la Semana de la Diversidad en la Comuna de Providencia con esta uña pintada y con Evelyn Matei. O sea, desde Bachelet a Evelyn Matei, como que si podía hablar de género, da igual. Son las causas. Son las causas. Pero muy maná la canción, da lo mismo a las fronteras. Son las causas. Tomémoslo con las manos ahora. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas. Vamos a comerciales, mejor. Está tan interesante la conversación. Solo les vamos a prometer que luego de una breve pausa regresamos con una súper, súper sorpresa. Es Francisca Valenzuela. Felipe Fuentes aquí. Nos sigamos tan largo. Estamos elongando, estamos soltando el cuerpo porque estamos viviendo una noche extraordinaria junto a ustedes. Extraordinaria. Con Felipe. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Y tenemos en esta oportunidad también el privilegio de escuchar a Francisca Valenzuela junto a sus dos grandes amigas. Y vamos a repasar una canción fantástica. Buen soldado en Sigamos de Largo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¡Eso! ¿Cuánto me consigo con un beso? ¿Con cuánto me consigo yo un beso en este lugar? De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos Yo no soy igual, no soy igual Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré Porque tengo un buen Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré Porque tengo un buen macho Tengo botas negras, negras ilustradas Tengo un bigote que le gusta a las damas Tengo un gran bolsillo, grueso adinerado Llego a mi cantina y me dicen el buen soldado Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré Porque tengo un buen Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré Porque tengo un buen macho Y nada de besos, no soy yo Y nada de besos, no soy yo Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré Porque tengo un buen Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo Tengo un buen Ah, 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 ah Siempre lo sé Porque tengo un buen Tengo un buen Tengo un buen Macho Wey, 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 wey Wey, 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 wey Um, uh, 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 uh Muchísimas, muchísimas gracias Qué manera de despedir Un gran capítulo Francisca Valenzuela Junto a Francisca y Valentina Y también el gran Felipe Fuentes Muchísimas, muchísimas gracias Mañana Mañana, Sebastián Jiménez y Nacho Pop ¿En serio? ¡Chau! ¡Chau!